Atraer un mayor número de turistas de naturaleza a la provincia de Soria e incrementar la actividad económica y el empleo de zonas rurales que fijarán así su población. Con este ambicioso objetivo, la Junta de Castilla y León y Diputación de Soria han elaborado el Programa de Infraestructuras Turísticas en Espacios Naturales. Cuenta con una inversión de 2,3 millones de euros, 250.000 de los cuales serán aportados por la institución provincial. Un programa que construirá dos tipos de infraestructuras. Unas de uso público y otras alojamientos singulares. Algunas son gratuitas para el disfrute de todo el mundo y otras van a ser concesionadas para que determinadas empresas puedan explotarlas, generar empleo y actividad económica y generar atractivo para los turistas. Este nuevo programa ya fue presentado por el presidente de la Junta en la pasada edición de Fitur y dotará a la red de espacios naturales, de nuevos equipamientos y de una red de alojamientos en zonas singulares mediante siete actuaciones. Vamos a construir el mirador de la Galeana en el Parque Natural Cañón del Río Lobos, en Lucero. Vamos a construir un mirador en Castroviejo, en Duruelo de la Sierra. Y otro mirador, una adecuación del arboreto de Balonsadero, donde va a establecerse también zonas de observación muy relevantes. También tenemos que dar servicios a los visitantes y para ello vamos a construir, como ha dicho el presidente y yo reitero, un aparcamiento, un edificio de recepción de visitantes tan necesario en la Laguna Negra. A estas dos acciones se suman la mejora de accesos a la Laguna de Cebollera y de infraestructuras en el Valle del Razón, la rehabilitación del edificio y área recreativa en el entorno del Pantano de Herreros y la restauración y ampliación de la Casa Forestal de Castejón, en Cobaleda, para su uso como complejo hotelero dentro de la Laguna Negra. Hasta el momento, en el ámbito soriano, más de 500.000 personas visitan anualmente su importante red de espacios naturales. ¡Gracias!